¡Suscríbete al canal! Os voy a hablar de tres aplicaciones y de un único videojuego, creo que están bastante bien. A ver qué os parece a vosotros, ¡vamos para allá! Voy a comenzar hablando de la aplicación Evernote, que es una aplicación universal, que es una aplicación que lleva bastante tiempo en funcionamiento, pero que recientemente se ha actualizado a la versión 5. Con esta nueva versión seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes con Evernote, pero ahora además ha cambiado la interfaz, añaden gestos y la verdad es que es bastante chula y creo que merece la pena, creo que ya es la aplicación definitiva de notas. Yo la he probado varias veces, en tres ocasiones, la probé en Android, la probé un par de veces en iOS y la verdad es que creo que esta es la definitiva, ya he encontrado el uso que le quiero dar a esta aplicación. Y bueno, os voy a hacer el review de esta aplicación porque creo que es muy interesante. Además, esta aplicación es gratis. Hay una versión Premium, si subís más de 60 MB mensuales podéis coger la versión Premium, que es de pago, pero bueno, yo creo que para un uso normal no es necesario. ¿Cómo funciona esta aplicación? Simplemente es una aplicación para gestionar nuestras tareas. Le damos a este botoncito de aquí, para añadir una nota nueva, le ponemos el título que nosotros queramos, por ejemplo le vamos a poner prueba, además podemos aquí escribir la nota que nosotros queramos. Si le damos a este botoncito de aquí vamos a poder subir a esta nota una fotografía que tengamos en nuestro carrete o tomar una fotografía instantánea ahora mismo. Además vamos a poder con este botoncito de aquí añadir una nota de audio, ¿de acuerdo? Ahora veis que está grabando, hecho, ya tengo añadida la nota de audio y con este botoncito de I vamos a poder decirle que esta nota se meta en mis notas, se meta en las notas del podcast de DuoMac, que es el podcast que hago con mi amigo Eduardo. Yo generalmente todo lo voy a meter en mis notas, salvo que sea una nota para el podcast de DuoMac, ¿no? Así que lo vamos a dejar en mis notas. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos ponerle etiqueta. Le vamos a poner, yo tengo aquí dos etiquetas, ¿no? La del podcast o la de peticiones. Cuando vosotros me enviáis, me decís, puedes probar esta aplicación que me gusta mucho, creo que te va a gustar, pues nada, yo me la guardo. Esa petición me la guardo aquí en Evernote, meto la fotografía de vuestro comentario y le pongo la etiqueta de petición, así luego me será más fácil de encontrar. Además podemos añadir URL, me marca la fecha, me marca la localización y además para finalizar con este botoncito vamos a poder compartir esta nota por Facebook, Twitter, email, vamos a poder copiar el enlace público para compartirla o vamos a poder imprimir la nota. Ya he creado la nota, le vamos a dar a cerrar. Fijaros de que tengo aquí todas mis notas. Me voy a mis notas, aquí tengo todas mis notas. Fijaros que esta es la nota que acabo de crear ahora, me voy a meter en ella. Esta es la nota, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos, por ejemplo, a etiquetas. Nos vamos a etiquetas y aquí voy a ver todas las etiquetas que yo tengo. Tengo tres notitas en el podcast y tengo tres notas también aquí en mis notas personales que al final son las peticiones que vosotros me habéis haciendo, ¿no? Bueno, tenemos pocas más opciones. Podemos ver la ubicación donde hemos creado cada nota o vamos a poder ver todas las notas con esta pestaña. Además, si queremos añadir una nota de una fotografía directamente, le damos a este botoncito de aquí y vamos a poder tomar una fotografía para añadir una nota. Y una cosa muy chula es que con esta opción de aquí vamos a poder escanear documentos. Si queremos escanear una hoja, una página de un libro, por ejemplo, pues simplemente encuadramos la página en el marco que nos aparece, hacemos la fotografía y ya tenemos la fotocopia, digamos, de esa hoja, de esa hoja de libro o de lo que sea. Es una aplicación muy recomendable para tomar notas. Hay una pequeña limitación. Tenemos una limitación de 60 megas mensuales para subir fotografías, subir contenido a esta aplicación de notas. A mí me es suficiente. Si para vosotros os gusta la aplicación y 60 megas se os queda corto, pues bueno, podéis iros a la versión Premium, ¿no? Es una aplicación para gestionar nuestras notas. Está bastante bien. Vamos a ver la siguiente aplicación. War Online es un videojuego universal que os quiero recomendar. Vamos a darle al play para ver cómo se juega esto. Vamos a jugar al mapa 2. Bueno, es un videojuego de estrategia donde tenemos un castillo, nos vienen enemigos del castillo enemigo y tenemos que eliminar a los enemigos y conquistar el castillo rival. La verdad es que es un videojuego, pues bueno, de estrategia, ¿no? Me ha gustado bastante. Vais a ver cómo se juega ahora mismo. Nosotros tenemos el castillo este de la izquierda y a la derecha vemos otro castillo que es este de aquí. Estos son los enemigos. Vamos a tirarle un cañonazo a ver si les damos más o menos así. Toma, cañonazo. Ostras, qué cerca lo he tirado. Vamos a tirarle un poquito más lejos. A ver si ahora les doy bien, ¿no? Igualmente dándole a estos botoncitos vamos a poder crear nuestros soldaditos que van a luchar contra los enemigos. Ahora sí que le doy cañonazo, cañonazo. Bueno, me ha adaptado a los míos, fíjate. Ahora, cañonazo más lejos. Ahora sí, va bien, va bien, va bien. Bueno, lo ha hecho Pupita, pero no los ha matado. Vamos a... Tenemos que ir creando soldados. Podemos crear arqueros o podemos crear soldados. Además, cuando los soldados nuestros mueran, vamos a poder tirar cañonazos. Pero bueno, fijaros que tenemos... Me quedan seis cañonazos. Tampoco son cañonazos limitados. Cuando empezamos esta misión tenemos diez. Diez cañones solamente, ¿no? Fijaros que vienen muchos enemigos. El objetivo de este juego es eliminar a todos los enemigos. Y cuando los hayamos eliminado a todos, entrar que un soldado nuestro entre en el castillo enemigo, que es este de aquí. Cuando uno de nuestros soldados entre al castillo enemigo, hemos superado la misión. Si un soldado enemigo entra en nuestro castillo, obviamente habremos perdido. Vamos a tirar un cañonazo a ver si lo hago bien. Yo creo que va bien, yo creo que va bien. Toma, todos muertos. Perfecto. Es un videojuego de estrategia, me ha gustado bastante. Es complicadete. La verdad es que he jugado bastante y no he conseguido pasarme todavía la misión 2. Así que bueno, si os gustan los juegos de estrategia y los juegos difíciles, creo que este es vuestro juego. A mí me ha gustado bastante y yo os lo quería recomendar. Además fijaros que haciendo pinch to zoom vamos a poder movernos por el mapa. Y nada más, este es el videojuego. Gratis por tiempo limitado. Vamos a ver el siguiente. Bueno, continuamos con una aplicación que es solamente para iPad. Se llama Textilus y es una aplicación para tomar notas o bien escribir artículos. Es una aplicación de editor de textos. Vamos a poder escribir lo que nosotros queramos. Le damos al botoncito de más para crear una nueva nota. Y fijaros que aquí nos aparece un teclado. Podemos escribir lo que nosotros queramos. Una cosita muy chula es que podemos cambiar el tamaño de la fuente, la fuente, la separación, el color. Tenemos aquí, podemos poner algunos presets, ¿no? Tipos de letra prefijados. Además podemos, bueno, aquí podemos cambiar. Poner el negrita, por ejemplo, cuando seleccionamos, seleccionar todo esto. Vamos a poder poner en negrita, en itálica, en subrayado. Vamos a poder añadir caracteres y le damos a este botoncito de aquí. Vamos a poder añadir flechas, por ejemplo. Como veis aquí podemos añadir todas estas flechas. Tenemos un montón de caracteres. Bueno, podemos hacer cualquier cosa que podamos hacer con un editor de textos convencional. Y lo más chulo de todo es que con este cursor que tenemos aquí en el centro vamos a poder desplazar el cursor. Como veis lo estoy moviendo solamente con un gesto. Os lo voy a enseñar bien. Con un dedo toco aquí en medio y fijaros que el cursor se me mueve. Lo cual me parece fantástico porque para editar texto esto es una gran ayuda. Y la verdad es que esto ya tendríamos que tenerlo antiguamente en el teclado de iOS, ¿no? Bueno, ¿qué más? Cuando tengamos esto hecho simplemente dándole a este botoncito vamos a poder ver las estadísticas. Vamos a poder buscar parte del texto de este documento y reemplazar por otra cosa. A verlo en pantalla completa, abrir en la Wikipedia, en Google, etc. Vamos a salir de este documento. Como veis aquí tenemos todos los documentos que nosotros tenemos. Le damos al botoncito de editar y vamos a poder eliminar el documento que acabamos de crear, por ejemplo. Y una cosa muy chula es que si le damos a este botoncito de aquí vamos a poder añadir nuestra cuenta de Dropbox, iCloud, etc. Para poder sincronizar todos nuestros artículos con Dropbox. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar Dropbox. Nos vamos a meter en Dropbox. Estos son los artículos que yo tengo aquí en Dropbox. Si le doy el botoncito de editar voy a poder mover el artículo de un lado a otro. Lo voy a poder meter aquí, por ejemplo. Y se me va a crear una carpeta nueva que le voy a llamar Folder. Además si le doy a editar voy a poder devolver este documento a la carpeta de Dropbox de nuevo. Voy a poder mover todos los documentos perfectamente. Y si quiero crear un documento en la carpetita de Dropbox, pues nada, simplemente le doy al botoncito de más. Y añado el nuevo documento. Y mágicamente, automáticamente, este documento que acabo de crear se me va a subir a Dropbox. Lo cual está muy bien. Además si no se sincroniza tenemos un botón para forzar la sincronización. Vamos a salir de aquí. Fijaros que tenemos, podemos hacerlo con Dropbox, ScribeBanner. Vamos a poder hacerlo con iCloud. Bueno, tenemos todas estas opciones. Desgraciadamente no está a Box.net. Pero bueno, la verdad es que es una aplicación que a mí para editar texto me va bastante bien. Porque el cursor ese es una maravilla. Y nada, os la recomiendo. Está gratis por tiempo limitado. Y pasamos a la siguiente aplicación. Fotoradar es una aplicación universal que nos permite ver toda la información de las fotografías que nosotros hayamos realizado. Le damos al botoncito este de aquí de agregar una fotografía. Vamos a irnos a fotos en streaming. Vamos a coger una, por ejemplo, de algún paisaje que tengo por aquí. Madre mía, sí que tengo fotos. Venga, vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. Le vamos a dar al OK. Puedo coger varias, como veis. Cuando yo le doy al OK va a finalizar. Y fijaros que me dice cuál es la localización de esta fotografía. Si le doy a este botoncito de aquí me va a decir, va a copiar las coordenadas GPS donde se ha tomado esta fotografía. Voy a ver la fecha cuando he tomado la fotografía. Además me dice la hora. Y además voy a poder, si le doy otra vez, ver esta ubicación en el mapa, en la aplicación de mapas. La verdad es que esta aplicación solamente hace eso. Podemos añadir más fotografías. Por ejemplo, vamos a añadir esta, por ejemplo. Podemos añadir las que nosotros queramos. Y nos van a aparecer todas las fotografías en el mapa. Fijaros que están en sitios diferentes. Una la tenemos aquí y otra la tenemos aquí. Fijaros que puedo hacer lo mismo. Ver la información, ver las coordenadas y que me llaman aparecen aquí. Es una aplicación que solamente hace esto. Pero bueno, si queréis ver la información de las fotografías os puede ser de mucha ayuda. Y está gratis por tiempo limitado. Y aquí va a finalizar este tour. Espero que os haya, que hayáis encontrado alguna aplicación interesante por lo menos. Y ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces para que vayáis directamente a la App Store. A descargaros la aplicación que vosotros queráis. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Aquí me tengo que despedir. Un besazo a todos y a todas. Guapos y guapas. Nos vemos en un próximo vídeo si queréis. Adiós. Guapos y guapas. Gracias por ver el video.